Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por qué lo haces? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Sé de ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves Que no es así Hace tiempo Que lo sé Que yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y se voy bien Que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Y se va a ser feliz